Mosaico Mosaico ¡Suscríbete al canal! 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 No vuelve más, llora, 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 que tu madrero no vuelve más He reempresado mi carita Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran gente yo quererla de veras Que empeño llevarla conmigo Pero si tú me des un mano Yo me daré feliz mi hermano Ahora, mirá Si tú puedas dar de ella Que más temera llena En que te dar sentiste Y va llorando Tu llevarte mi tesoro Tu querer las neveras O cortarte cabellera Linda y India He regresado en la India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran gente yo quererla de veras Que empeño llevarla conmigo Pero si tú me des un mano Yo me daré feliz mi hermano Fantasma Fantasma Mira Si tú puedas dar de ella Te amas de una llena En que te darás sentiste Y me daré el banco Tu llevarte mi tesoro Tu querer las neveras O cortarte cabellera Y unas palmas Para el programa favorito Y unas palmas 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 ¡Gracias!